Amigos que tal como siempre es un gusto y bienvenidos a este canal y les comento que después de 20 años se actualiza y llega la segunda generación del Mahindra Scorpio producto que en algunas partes de Colombia todavía se vende esta primera generación y posiblemente llega esta nueva generación de este vehículo indio que es un todoterreno bastante bastante capaz vehículo que también se dirige a otras partes del mundo como Australia y que también obviamente en esta actualización incluyen más tecnología más seguridad y una gama de motores bastante interesantes así que amigos bienvenidos a este canal y hablemos de esta Mahindra Scorpio 2023 uno de los principales cambios de este vehículo es que ahora tiene una nueva plataforma mejora la parte técnica para un mejor desempeño fuera de la carretera además que tendrá versiones con capacidad de 7 pasajeros y para quienes piden las medidas pues mide 4.66 metros de largo 1.97 metros de ancho y 1.85 metros de alto la distancia entre ejes es de 2.75 metros y equipará rides de 18 pulgadas y algo bastante interesante es que la marca Mahindra afirma que el estudio italiano Pininfarina participó en el diseño de esta SUV a nivel de diseño exterior se ve un vehículo mucho más amplio más moderno y se nota que realmente tiene un nuevo estilo mucho más moderno además la carrocería presenta unas líneas bastante fluidas y acorde a la línea de diseño de la marca Mahindra se destaca principalmente en la parte frontal ahora en la parte del radiador es un poco más ancha y tendrá secciones verticales con un nuevo estilo con apliques cromados además la marca Mahindra ha rediseñado el logo en este modelo y realmente luce como un auto totalmente diferente en algunas versiones la iluminación tendrá tecnología LED y tendrá además una nueva distribución en el bumper delantero en la parte de atrás sigue siendo o teniendo este aspecto bastante cuadrado pero esto le ayuda a tener mejor espacio interior otros accesorios que tendrá este Scorpio N 2023 en la parte exterior se le sumará un exfoliante de techo una antena de aleta tipo tiburón, barras funcionales que hacen parte de este nuevo diseño como dije antes las luces en algunas versiones serán de tecnología LED y además el bumper delantero y trasero fueron completamente rediseñado en el interior estrena un nuevo diseño de cabina, mejores materiales, mejores encastres y además tendrá ciertos detalles cromados siguiendo con la tendencia exterior del vehículo se le sumará más tecnología con una pantalla táctil de 8 pulgadas, algo pequeña para el tamaño del vehículo y el cuadro de instrumentos también fue completamente rediseñado y por supuesto que contará con todo tipo de conexiones además en las versiones más caras tendrán ciertos paquetes y accesorios y bastante funcionales como cámaras delanteras y traseras sensores de estacionamiento, climatizador de dos zonas, asiento eléctrico del conductor un techo corredizo y tendrá a nivel de seguridad bolsas de aire laterales todavía la marca no ha confirmado si este vehículo tendrá ayudas a la conducción pero si tendrá frenos con ABS, distribución electrónica de frenado y control de estabilidad la gama de motores para el mercado indio está bastante bien nutrida y contará con un motor a gasolina turbo de 2 litros de 4 cilindros con una potencia de 203 caballos y 370 Nm de torque este motor se conecta a una transmisión de 6 velocidades también tendrá versiones turbo diesel con motores de 2.2 litros que entregan 132 caballos y 300 Nm de torque y extracción trasera y la otra opción es con el mismo motor turbo diesel que genera 175 caballos y 400 Nm de torque en esta versión turbo diesel se incluye la tracción total y además incluye un conjunto de selección de modos de conducción que son normal, nieve, barro y roderas y se les suma el último que es sobre superficies de arena por el momento este nuevo Magindra Scorpio 2023 se venderá en varios mercados de Nueva Zelanda, Sudáfrica y Australia ojalá que esta nueva versión así como llegó la primera versión de este Magindra Scorpio llegue esta nueva versión totalmente modernizada y es un vehículo bastante capaz y muy bueno para caminos destapados y que ojalá llegue al mercado de América Latina así que amigos muchas gracias por ver este canal y por favor dale like, suscríbanse y compartan este video porque la idea es hacer una comunidad que les guste los autos y saber que carro comprar y si usted ha tenido un vehículo todoterreno por favor cuénteme todas sus historias y deje las escritas ahí en los comentarios porque eso es de vital importancia para futuros compradores también por favor ingresen a comparamotors.com descarguen nuestra aplicación que está en plataforma Android donde todos los días se encontrarán noticias del mundo motor así que amigos cuídense mucho y nos vemos en un próximo video